¿Qué tal amigos? Estamos transmitiendo esta segunda parte del resumen del Carnaval 2024, el primer gran desfile de Carnaval hoy sábado 29 de junio del año 2024, en su centenario 1924-2024. Continuamos con esta segunda parte amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! 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 ¡Sígueme! 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 Sigue, 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 sigue Venga Síguele, 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 síguele Y llegue el celo, la leyenda venga Sube, sube Repo, repo, repo y reggaeton Repo, repo, repo y reggaeton Y donde están los solteros Venga Y el grito de todos los que se portan mal ¡Arriba los infieles! ¡Síguenme! ¡Nosotros somos el Poggy Reggaeton! ¡Venga, dale! ¡Venga, pa! ¡Denonce! ¡Denilia! ¡Arriba la golfería! ¡Denonce! ¡Denilia! ¡Arriba la golfería! ¡Denonce! ¡Denilia! ¡Arriba la golfería! ¡Denonce! ¡Denilia! ¡Dale! 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 ¡Tiempo bueno que los dos presentes, Carabal! Veracruz 20-24 ¡Así! ¡Así! ¡Sigue! ¡Sigue! En los 100 años del Carnaval de la Cruz. ¡Duro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!